¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. ¡Saltamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a silbar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a cantar. La, 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 la clase nueva para todos ustedes, mis pequeños. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué trabajaremos? Vamos a descubrir. Miren lo que Miss Elle ha traído el día de hoy. El día de hoy Miss Elle ha traído un gorrito, miren. Y ha traído unos guantes. Pero el gorrito, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde va el gorrito? En la cabeza, ¿verdad? Muy bien, en la cabecita. ¿Y los guantes? Miren. ¿Y los guantes dónde van? En la manito, miren muy bien. La gorrita va en la cabeza y los guantes van en la mano. Entonces, ¿qué son los guantes y qué es la gorrita? ¿Qué es? Son prendas de vestir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy, mis pequeños? Hoy día vamos a trabajar lo que son las analogías. ¿Y qué serán las analogías, mis pequeños? A ver, las analogías, las analogías son las palabras en la comparación que existe entre dos palabras o conceptos. por ejemplo, guante es a mano. ¿Cómo? Gorra es a cabeza. Entonces, son dos prendas de vestir, ¿cierto? Que se relacionan entre sí. Por ejemplo, por ejemplo, dice mano, esa, guante. Como cabeza, esa, gorro. ¿Por qué? Porque el gorro lo colocamos en la cabeza. Muy bien, mis pequeños. Entonces, esas son las analogías. Son las palabras que existen entre sí. Como por ejemplo, miren, aquí lo que tenemos. Un ejemplo de analogías. Dice, limón es amarillo. ¿Cómo? Manzana es roja. Muy bien. ¿Qué es el limón y la manzana? Son frutas y están relacionados por su color, ¿cierto? Esas dos palabras guardan relación entre sí. Ahora tenemos lo que es otro ejemplo. Tenemos la gallina y la vaca, ¿cierto? Dice, gallina es a huevo. Como vaca es a leche. ¿Guardan relación? Sí, porque la vaca y la gallina son, ¿qué son, mis pequeños? Muy bien. Son animales. La gallina brinda, la gallina nos da el huevo y la vaca, ¿qué nos da? La leche. Muy bien. Entonces, son analogías que cada animalito va a guardar relación con lo que proporciona. Muy bien, mis pequeños. Ahora, vamos a crear analogías con las cositas que tenemos en... que tienes en casita. Como tu tijera, como tu lápiz, ¿cierto? Como tu borrado. Muy bien. Para entender más sobre las analogías, vamos a ver el siguiente video, mis pequeños. Vamos a verlo. Comenzamos. Limón es amarillo. Como manzana es a... rojo. Muy bien. ¿Y qué se parecen el limón y la manzana? Son frutas. Pero una es amarilla y la otra es roja. Muy bien. Continuamos. Gallina es a... huevos. Como vaca es a... leche. Muy bien. Excelente. ¿En qué se parecen la gallina y la vaca? Ambos son animalitos. Pero uno pone huevos y la otra nos da leche. Atentos. Guantes son a manos. Como calcetines son a... pies. Muy bien, niños. ¿En qué se parecen los guantes y los calcetines? Correcto. Ambos son vestimentas. Pero los guantes se usan en las manos y los calcetines en los pies. Continuamos. Pasta dental. Pasta dental. Es a dientes. Como champú es a... pelo. Muy bien. ¿En qué se parece la pasta dental y el champú? Muy bien. Ambos son útiles de aseo personal. Pero la pasta dental sirve para lavarse los dientes y el champú para lavarse el pelo. Continuamos. león. León es a... selva. Como cerdo es a... granja. Muy bien, niños. Están haciendo muy bien. ¿En qué se parece el león y el cerdo? Excelente. Ambos son animales. Pero el león es un animal salvaje. Es un animal salvaje. Y el cerdo es un animal de la granja. Continuamos. Lápiz es a escribir. Y goma es a... borrar. Muy bien, niños. Ahora atentos. ¿En qué se parece el lápiz y la goma? Muy bien. Ambos son útiles escolares. Pero el lápiz sirve para escribir y la goma para borrar. Excelente. Continuamos. Atentos. cocinero es a olla. Como bombero es a... manguera. Muy bien. ¿En qué se parece el cocinero y el bombero y el bombero? Ambos son trabajadores, ¿verdad? Pero el cocinero se dedica a preparar la comida y el bombero a dar los incendios. Muy bien. Seguimos. Profesor es a colegio. Como doctor es a... Muy bien. Hospital. ¿En qué se parece el profesor y el doctor? Ambos son profesiones, ¿verdad? Pero el profesor trabaja en el colegio y el doctor trabaja en el hospital. ¿Gustó, verdad, la analogía? Muy bien. Ahora lo vas a tener que relacionar, mis pequeños, con los objetos que tienes en casita. Vamos a realizar nuestras analogías. Como por ejemplo, tijera, con los útiles escolares. Tijera es a cortar. Como lápiz es a escribir. Muy bien, mis pequeños. Espero que esta linda actividad te haya gustado el día de hoy. Recuerda que papi o mami te tiene que tomar una fotito, ¿ya? Y tienes que crear tres analogías con los objetos que tengas en casa. Conmigo será hasta la siguiente clase, mis pequeños.